A las personas que quisieran iniciar un proyecto productivo en la zona, en Cerro Grande, y se convocó a través de Comunidad y Familia, que es otra asociación. Entonces, hemos trabajado muy padre por comunidades y su trabajo, por la cuestión de fortalecer a las familias, por la cuestión de desarrollo humano. Y luego vemos la necesidad del ingreso, que es muy importante. Y a la hora que combinas las dos cosas, y estás tomando en cuenta lo que ya se está haciendo, por ambas organizaciones tienes un recetor mucho más fuerte. Tienen dulcería, mercería, son proyectos que los tienen en su misma casa. Adentro de su casa, adecuaron un espacio, y ahí mismo tienen... Creo que la tortillería ya se salió, y una de las muchachas que tiene, vende gordita, también de agarra en todo el local. La mayoría, pues, y de los que... Solamente uno fue el que se nos echó para atrás al inicio, yo digo, pero es por el acompañamiento, así, no es eso, no es eso, no es eso solo. Yo me pongo en su lugar, ¿no? A lo mejor me hice algo sin saber nada, y de repente no tengo a nadie que me asesore, que me diga nada, o sea, yo creo que muy fácilmente puedo decir, no, pues hasta aquí le digo, ¿no? Pero sí, tengo alguien que me está apoyado, y dando seguimiento, y siempre todo era algo, me dice, pues mira, puedes hacerlo de esta forma o de la otra. Entonces eso me ayuda hasta la cuestión del ánimo, ¿no?